El buen clínico de los que ocultaban, percutían, palpaban con absoluta certeza y formulaban diagnósticos muy correctos, porque hoy desgraciadamente muchos médicos confían en los aparatitos o en los análisis y a veces le erran para el diablo. O sea, sigue vigente en la medicina el interrogatorio al paciente, el examen físico y después se hace falta algún método accesorio. Pero lo básico de cualquier consulta es el examen y el interrogatorio. Y este viejo lo hacía. La cooperativa integral ha decidido homenajear al doctor Jorge Arrú a un mes de su fallecimiento por COVID-19, este 11 de noviembre, poniéndose su nombre al Banco Solidario de Sangre. Más que merecido homenaje para este luchador por la salud, contra la enfermedad, que fue fundador del Colegio Médico de Punilla, fue fundador del Colegio Médico de Carlos Paz, fue promotor esencial de la generación del sistema local de salud por la década del 80, fines del 80, y fue, luego del fracaso de este emprendimiento, uno de los promotores para que la cooperativa instalara el Banco Solidario de Sangre. Quiero sumar mi homenaje personal y el de nuestra Federación FAES en este momento. El doctor Jorge Arrú, quien fuera nuestro síndico, nos acompañó desde el nacimiento de la Federación. Ha sido un gran médico, el pediatra de Carlos Paz, ha sido un gran cooperativista y ha sido también un gran ser humano, un humanista. Me alegra saber que el Banco de Sangre de la Copi va a llevar su nombre en su homenaje. Es algo que está totalmente merecido. Nosotros, que lo extrañamos, lo recordaremos y trataremos de pensar siempre en sus opiniones y sus consejos. Aprovecho para saludar a los directivos de la Copi y también a la familia de Jorge Arrú, familia numerosa, muchos de los cuales he conocido en mis viajes a Córdoba a Carlos Paz. Quiero, en consecuencia, expresar nuevamente mi reconocimiento a su labor y decirle que trataremos, en su honor, de seguir los pasos que él también nos ayudará a tener en la Federación. Hace muchos años atrás, ya con la familia Arrú, entendiendo por tal a Pepe, el papá de Jorge Arrú, se desarrollaba en la Argentina el Sistema Nacional Integrado de Salud, que se aplicó en algunas provincias con un éxito relativamente reconocido. Digo relativamente porque la base de ese sistema era la solidaridad, la confraternidad y los fondos recogidos desde el Estado con aplicación concreta a la atención de la salud en todo el país. En Carlos Paz, en tiempos posteriores, ya con Jorge, en funciones él, en el Colegio Médico de Carlos Paz, yo en el Colegio Médico de Punilla y algunos otros cuantos colegas que trabajaron junto con la cooperativa, se intentaba desarrollar el sistema local de salud, los llamados silos. Eso implicaba que íbamos a tener una atención médica que no iba a reconocer condiciones particulares de economía, ni de religión, ni de militancia política, ni ninguna clase de cuestión, nada más que la necesidad de salud. El residual de todo aquel trabajo es el Banco Solidario de Sangre, lo cierto es que en un muy buen gesto la cooperativa lo va a nominar con el nombre de Jorge Alberto Berrú. Nadie tan merecido para recibir ese homenaje, su temperamento solidario, su hombría de bien, son condiciones naturales de cariño y afecto hacia la gente y fundamentalmente la institucionalidad de su pensamiento constante, democrático y de buen nivel, siempre pensando en función de la comunidad. Vuelvo al tema, nunca tan merecido homenaje, el único que podemos brindarle por ahora y nuestro recuerdo, nuestro corazón está con él. Y Dios lo tiene seguramente en un buen lugar y desde allá nos está mirando y viendo este ejemplo como una semilla que quedó y que seguramente crecerá. Bueno, primero que nada, decir que estoy muy contenta porque es un gran reconocimiento el que ponerle al Banco de Sangre el nombre del doctor Jorge Alberto Berrú, un homenaje tremendamente merecido por lo que él era. Para nosotros el doctor Jorge Berrú, como le decíamos, era una eminencia y se lo va a extrañar mucho. Para nosotros significó mucho nuestra vida, porque sinceramente salvó muchas veces la vida de nuestra hija. Él la conocía como nadie. La verdad que hoy, con ya casi 16 años, mi hija a pensar que se puede enfermar y que él no esté me pone sinceramente muy triste. Una de las tantas desgracias que hemos tenido con esta pandemia que hemos tenido ha sido en nuestro barrio la desaparición a raíz de esto del doctor Berrú. ¿Qué decir el doctor Berrú? Hemos tenido el honor de haber trabajado con una persona tan comprometida con su medicina, con su profesión, tan comprometida con los estratos sociales más vulnerables. Una persona con tanto amor para su familia. Él siempre renegaba contra el tema de que él promovía la medicina de la prevención y que el sistema estaba organizado para el otro sistema de medicina que es la que cura. Él quería prevenir. Él había hecho una base de datos acá en el barrio, juntamente con algunas instituciones que lo apoyaron, como la cooperativa, el banco de sangre, la mutual de taxi, que le compraron sus reactivos, que tenía su costo. Y él quería trasladar eso a los restos de los barrios de Carlos Paz. Un poco de celo, un poco de las trabas que se le ponen, no lo pudo lograr. Así que bueno, otra de las cositas, él fue un impulsor, acá ha quedado un registro en nuestra zona. Él fue un impulsor de esto, de haber creado unos registros de nuestras historias, de nuestro barrio que tiene muy riquísima historia, donde acudió a la periodista Avelina o al profesor Casa, alguna ayuda de dinero de la Coppi, alguna ayuda de la Muni, y bueno, y salió esto que es nuestra joyita, y él ha sido uno de los impulsores. Haber trabajado con el doctor Erru ha sido un placer que hemos tenido un tipo tan comprometido. Así que bueno, es un honor en este momento, que nosotros sabemos que las autoridades del Banco de Sangre de Carlos Paz van a ponerle el nombre de la institución en nombre de Erru. En el Comunista destacamos esta iniciativa dispuesta por el Consejo de Administración de la Coppi en homenaje al camarada Jorge Erru. Sin duda alguna, el Banco de Sangre surge dispuesto y responde como realización de la labor de hombres y mujeres cooperativistas como Domenela, Eguiguren, Edi Manera, Jorge Aguirre y Jorge Ruh. Los sueños desplegados por Jorge fueron y son sostén de los sueños de toda la Coppi. Estos barriletes constituyen estandartes que hoy hacen posible no solo logros técnicos y sociales, sino que enseñan y dan aliento a cada uno de nosotros en cada escenario en los que damos la batalla y nos toca ser protagonistas. Querido camarada Jorge Ruh, hasta la victoria siempre. Que le pongan el nombre de mi viejo, va de nuestro viejo porque estoy hablando en nombre de toda la familia, es un orgullo muy grande porque mi viejo siempre se ocupó y trabajó en que Carlos Paz pudiera tener los mejores servicios en salud. Y junto con la cooperativa hicieron una muy buena junta y de eso salió este que creo que es el primero y único Banco de Sangre de la ciudad. Esto más allá del honor que significa, lo hace que lo sintamos parte nuestra, también toda la familia, porque llevó muchas horas de trabajo de él que significaron que nos resten horas de hogar. Pero bueno, todo este sacrificio fue lindo porque dio sus frutos y se transformó en algo que es muy importante para la población y presta un servicio que es indispensable, creo yo. Y estaría bueno que todos tomen conciencia y de paso vayan a donar sangre. Jorge estuvo siempre en el campo de batalla en la primera línea de fuego y allí lo pilló la muerte. Por eso no podía ser menos que una institución de salud pública como el Banco de Sangre llevara honrosamente su nombre. Creo que hay que reconstruir el respeto, hay que reconstruir las ideas, aunque sean confrontativas, pero hay que ponerlas y discutirlas democráticamente. El hecho de generar el autoritarismo me parece que es propio dictador, entonces esto no es lo mejor para el pueblo. Gracias. Gracias.